¿Ese es tu modo de congraciarte? Creo que voy a necesitar tu ayuda, Ajar. Oh, no, lo estás haciendo muy bien tú solita. No me necesitas para nada. 13-04-Flu, centro de ataque de Monte Cassino. Este es el sistema de entrenamiento de combate aéreo táctico con el perfil del vuelo. Aquí es donde el centro de ataque aún controlaba el F-14. Aquí es donde el teniente Gordon descendió a 76 metros y empezó su ejercicio de evasión de radar. El teniente volaba abajo y utilizaba las montañas para ocultarse de los radares convencionales. Cuando terminó el recorrido, volvió a ascender a 600 metros. En ese punto cortó la comunicación, aproximadamente 6 segundos antes de chocar. Así que estaba fuera de la vista del radar del tráfico aéreo de Milán. Es imposible saber qué pasó durante esos 6 segundos. Aquí están las cintas que pidió, señor. Esta es una recreación de los últimos minutos del vuelo del teniente, según las autoridades italianas. Bueno, ellos afirman que él volaba a 90 metros y que no ascendió. Aquí es donde choca con el helicóptero. Y esta es una recreación del vuelo según la historia del teniente Gordon. Él termina aquí su recorrido. Sube a 600 metros. Ve la avioneta aquí. Inicia su descenso en rizos. Y termina a 90 metros, donde choca con el helicóptero. Es toda una maniobra. Yo diría que casi excede los límites estructurales del avión. Eso será difícil de vender, a no ser que haya un modo de probarlo. 1406 Tulu, Centro de Información de Vuelos de Milán. Coronel, ¿qué ocurre? Confisco los informes del radar y las cintas de las conversaciones del teniente con la torre de control de Milán. Coronel, usted no puede llevarse esas pruebas. Está destruyendo la cadena de hechos. Como jefe de la investigación italiana, tengo la autoridad para hacerlo, comandante. Este es mi territorio y esta es mi idea de la cooperación. Necesitamos ese material para poder defender al teniente. Se lo entregaré todo al fiscal local, teniente. Él decidirá qué hacer con ello. Seguro que les dará fotocopias. Coronel, me gustaría hablar con el controlador de tráfico aéreo que estaba de servicio el día del accidente. Lo arreglaré para que pueda hablar con él. Ya le llamará a su abogado. Coronel, nada de todo esto es necesario. Tan solo quiero una declaración objetiva. Para poder retorcer los hechos. ¿Y culpar a otro? Todo para defender a un hombre que por culpa de su temeridad mató a seis personas. 20.43. Tres Tulu, desfile de moda en la escala, Milán. Vamos, vamos, aquí está. ¡Aquí está! ¡Por favor! ¿Cuántas veces os he dicho que me tallas una mente? ¿Ese maquillaje? Pronto, pronto. ¿Alguien puede abrocharme aquí, por favor? Espera. Mi excusa, estamos buscando a Francesca Pareti. No debe haberle entendido, señor. ¿Por qué no mira por allí? Yo miraré por aquí. ¿Dónde es el Estado? Le hay en ritardo. Gírese. Estoy buscando a Francesca... ¡Haga lo que le digo! ¿Por qué siempre envían americanos, eh? Verá. Ahora camine. ¿Cómo? Camine. Señor, yo estoy buscando a Francesca Pareti. Francesca Pareti es una periodista, no entiende nada de modelos. Ahora camine, eh. Camine. Ella me dijo que estaría aquí. No está nada mal. Ven aquí, ven aquí. Me encanta. Muy bien. Bueno, usted ponga su uniforme en el vestuario, ¿eh? Va a ponerse el smoking. Tiene la solapa ancha para añadir drama a la noche. Señor, soy oficial de la marina. Oh, chao. Luis no no es un modelo, es una bela persona. Es un oficial que trabaja para mi padre. Qué pecado, ¿eh? Si se cansa de hacer de marinero, avíseme, ¿eh? Estoy buscando a modelos mayores. Chao. Chao. Andiamo. Andiamo. Modelos mayores. Roberto es un genio, tiene tanto entusiasmo por el presente. ¿Cuándo?